Incendio en un edificio de Buenos Aires. Cinco personas murieron y decenas resultaron heridas a causa del fuego desatado en la madrugada del jueves, en un inmueble del barrio Recoleta de la capital argentina. Los fallecidos lograron ser evacuados con vida, pero murieron cuando eran trasladados al hospital. Todos eran miembros de una misma familia de 11 integrantes, una pareja y sus nueve hijos. El padre fue hospitalizado y permanece en estado grave con quemaduras en el rostro y en las vías respiratorias. Las autoridades estimaron de manera preliminar que la causa del incendio fue accidental y que no habría explotado ningún artefacto. Al lado del edificio de 14 pisos donde se produjo el incendio, hay una estación de gas natural comprimido, lo que generó preocupación hasta que las llamas fueron controladas.